Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar de este hongo negro que ha estado atacando a los pacientes con COVID. Tenemos ya miles de reportes en la India y entonces esto por supuesto ha hecho que muchas personas se preocupen y digan, bueno, ¿qué está pasando? ¿De dónde salió esta otra infección? Y específicamente este hongo negro es ya muy conocido en la comunidad médica y es el hongo mucor que causa la mucormicosis. Esta familia de hongos son básicamente los hongos que causan el moho, específicamente el moho negro que de repente vemos en panes o en algún otro alimento que ya está viejito. Y por supuesto, al ser el hongo que produce el moho o uno de los hongos que produce el moho, es un hongo que es bastante ubicuo. Es decir, está en todos lados. Lo estoy respirando yo en este momento seguramente o lo respiro en mi día a día, igual que todas las personas que están viendo este video. ¿Cuál es el problema entonces? Usualmente cuando yo respiro a este hongo, específicamente la parte que llega a infectar, entra en mi cuerpo, en diferentes mucosas y mi sistema inmunológico lo puede destruir por completo. Justamente por eso, a pesar de que nos estamos exponiendo con frecuencia, pues nadie de las personas sanas que están expuestas va a tener ni siquiera una infección sintomática y por supuesto, mucho menos una infección grave. El tema es cuando una persona que tiene un sistema inmune comprometido, es decir, una persona que tiene diabetes, que está mal controlada, una persona que usó esteroides en dosis altas, que tiene algún tipo de cáncer, especialmente hematológico, que tiene unas células del sistema inmune muy bajas, que son los neutrófilos, por lo tanto, tiene lo que se llama neutropenia, entran justamente de estas coníferas y van a empezar a invadir los tejidos. Usualmente empiezan justamente en los senos paranasales, que son estas cavidades huecas que tenemos al lado de la nariz y atrás, y que usualmente le dan a la voz el tono normal que tiene la voz, que cuando se llenan porque tenemos una alergia, nos escuchamos gangosos. Bueno, esos son los senos paranasales. El hongo va a entrar ahí y en estos pacientes, que el sistema inmune no es capaz de destruirlo de manera rápida, va a empezar a proliferar y, por supuesto, va a empezar a invadir. En estos casos, podemos llegar a tener una infección bastante severa, con una mortalidad del 50%, que es, por supuesto, la mucormicosis. Esta mucormicosis tiene la capacidad, uno, de expandirse a otras áreas del cuerpo, por ejemplo, al cuerpo de la periferia, y entonces tapa vasos sanguíneos y genera necrosis o muerte del tejido en el que llegue, que esto puede ser desde pedazos de la piel hasta otros sitios particulares, pero además tiene la capacidad de causar una infección extremadamente severa. De nuevo, todas las infecciones por mucormicosis son muy severas, pero especialmente hay una que es básicamente la mucormicosis rinocerebral, que es cuando pasa de los senos paranasales hasta el cerebro y entonces invada el cerebro, por supuesto, con unas consecuencias terribles y extremadamente desagradables para el paciente. De nuevo, una infección que puede alcanzar hasta el 50% de mortalidad. Una vez más, una mortalidad extremadamente alta. Ahora, ¿por qué está atacando a los pacientes con COVID? Ya hemos platicado y les dejo en la parte de arriba un video hablando de coronavirus y específicamente qué le hace a nuestro sistema inmunológico y cómo desarrollamos inmunidad. Pero el coronavirus naturalmente deprime en la actividad del sistema inmune hasta que ya tenemos un chorro de virus y entonces nos ataca muy fuerte. Además, los esteroides son parte del tratamiento que se da para el coronavirus. Entonces, si tenemos un paciente con coronavirus y además tenemos un paciente que fue manejado con esteroides o que estuvo en una terapia intensiva y le dimos antibióticos y muchas cosas que bajan el sistema inmune, eso va a generar que haya un alto riesgo de infecciones oportunistas entre todas estas infecciones oportunistas, cándida y demás, podemos encontrar a esta mucormicosis. Ahora, a pesar de que todos los pacientes que tienen un sistema inmune muy deprimido son susceptibles, es especialmente prevalente en la India, que es donde encontramos más reportes. Hay ya algunos reportes de pacientes en Latinoamérica que han presentado COVID y poquito después presentaron mucormicosis. Sin embargo, no es tan frecuente como lo es en la India, seguramente por la prevalencia del hongo, por la cultura y por otras cosas particulares de esa región. Eso no se vea que no nos debamos de cuidar. Por supuesto, la mejor manera de cuidar a un paciente para que no le dé esta mucormicosis es, por supuesto, que no le dé coronavirus, que no tenga la infección por SARS-CoV-2 o el COVID-19. Por supuesto, entonces, la mejor opción es la vacunación, que también ya les dejé en la parte de arriba mi experiencia con la vacunación, cómo me fue y los eventos adversos que yo tuve, entonces, para que lo chequen. Pero la vacunación es muy buena porque no me da la infección, no se multiplica el virus, no suprime mi sistema inmune, no tengo que tomar nada de tratamiento como lo son los esteroides y entonces, por supuesto, estoy prevenido. En segundo lugar, tenemos que tener un particular cuidado con los pacientes de alto riesgo de coronavirus. Y ya tenemos un video de los pacientes diabéticos que hacer con ellos y el coronavirus y los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes también. Se los dejo en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque ellos justamente ya tienen un sistema inmune deprimido y vamos a encontrar que si además les da coronavirus y además los tratan con los medicamentos con los que se trata hasta este momento el coronavirus, pues el riesgo de este tipo de infecciones oportunistas es mucho más alto. Finalmente, si a un paciente ya le dio mucormicosis, de nuevo, es un muy mal pronóstico, la mitad de los pacientes van a fallecer. Usualmente lo que se hace es se le da tratamiento con algún antimicótico como la anfotericina o algún otro súper fuerte e incluso se tiene que llegar a debridar. El tejido que ya está muerto hay que quitarlo para que justamente la anfotericina pueda funcionar de manera adecuada. De todos modos, en cualquier caso, no olviden que siempre hay que consultar con el médico, hay que platicar con el médico para ver qué es lo que nos recomienda, cómo podemos protegernos de la infección por coronavirus y, por supuesto, también de esta nueva infección. De nuevo, no es nueva, simplemente se está volviendo famosa justamente por los casos de coronavirus que han presentado mucormicosis, pero es una infección frecuente o ya conocida en estos pacientes con un sistema inmune bastante deprimido. Pasa mucho en terapias intensivas, pasa mucho en pacientes diabéticos con cetoacidosis, en pacientes que tienen una enfermedad autoinmune y reciben una terapia muy agresiva para bajar ese sistema inmune, post-transplantados, pacientes con cáncer. Son infecciones oportunistas que ya conocíamos y en términos generales ya se sabe diagnosticar y manejar. Básicamente, esto es la información que tenemos el día de hoy. Agradezco muchísimo que hayan visto hasta esta parte del video. Finalmente, quiero agradecer no solamente a las personas que ven este contenido, se suscriben y lo comparten, ayudándose a cambiar el mundo, sino a las personas que hacen una pequeña donación de uno o dos dólares cada mes para que puedan seguir con estas investigaciones y con la presentación de toda esta información. Este video en particular, quiero dedicárselo a Mari García, Julio Martínez, Georgina Joab, Nada de Nada, Yami Pascasio, Antonio Guizar, Enrique Segarra, Sandy Oliva y Susana Vidal. Muchísimas gracias por todo su apoyo. De nuevo, espero les haya gustado y le hayan enteado el video. No olviden dejar cualquier duda en la parte de los comentarios y las iremos contestando conforme hayamos teniendo tiempo. Y como siempre, ayúdnos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias. 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 Gracias.